Tal cual habíamos previsto, tal cual se ha coordinado también con todos los hermanos de tanto del norte como del sur y en horas más ya se van a sumar los hermanos del sector de Inquisibim, ellos ya están también rumbo a este sector para ya entre todos el día de mañana pues proseguir esta caminata, el otro objetivo es llegar hasta por lo menos el ingreso de la ciudad de La Paz para ya así posteriormente al día jueves hacer el ingreso entre todos, el 100% de nuestros hermanos socios vamos a ver siempre la conciencia, la buena voluntad de todos nuestros hermanos para poder llegar a la ciudad de La Paz y darle de una vez fin a este conflicto que estamos arrastrando más de 6 semanas Así que el jueves estarían entrando ya a la sede Sí, justamente en estas horas se va a tener reuniones de coordinación con todos los sectores ya aguardando siempre que arriben acá nuestros hermanos del sector de Inquisibim para ya entre todos, poder coordinar y bueno, también plantearnos creo que el objetivo es uno solo y de esa manera tenemos que pulir también nosotros con todas nuestras organizaciones Gracias